Sí, hoy con el sorteo de la cuota al día, donde tres ganadores ganaron... Tres personas ganaron 50.000 pesos cada una y dos se llevan un bingo cada uno. Te paso a detallar los nombres. 50.000 pesos para Herrera Alberto Manuel, el vendedor fue César Escobar. Los otros 50.000 pesos para Graciela Chamorro, vendedor César Escobar. Y los otros 50.000 pesos para Lidia Carolina Escota y la vendedora es Hernán de Micaela. Después, los bingos. Uno es para Alzugaray Karen Ayelen, la vendedora es Tamara Alzugaray, de Crespo. Mirá vos, de Crespo. Y el otro es Velázquez Isabel Natalí y la vendedora es Córdoba Angélica. Bien. Bueno, esto marca también un poco, recién hablábamos con los demás dirigentes, de la situación que está la componera, digo, muy buen ritmo si viene realizando justamente la venta de este bingo correspondiente este año, pese a una situación que es difícil realmente para todos. No, sí, sí, la verdad que agradecerle a la gente, chau, Julito, agradecerle a la gente porque esto fue una... cuando decidimos poner autos en el bingo allá por noviembre del año pasado entre los directivos, no te digo que era una situación difícil, pero el país está complicado. Totalmente. Y bueno, apostamos a seguir poniendo autos y bueno, acá está la respuesta de la gente que nos está apoyando, así que agradecerle. Sin ninguna duda, Jorge, pensando en ello, la gente decirle que puede seguir adquiriéndolo, se puede seguir comunicando con la institución o con cualquiera de todos sus habituales vendedores. Sí, sí, la gente que nos quiera acompañar a nosotros, que pida el bingo a los vendedores, en la mutual también se vende, en el club también se vende, pero cómpreselo a los vendedores que andan haciendo un trabajo excelente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!